Es muy distinto que a uno le lleguen con una información, mira, está pasando esto en tal sitio, a uno ir. Es necesario ponerse las botas, caminar, sudar, si hay que golpear, si hay que golpearse, si hay que arriesgarse, eso hace parte de toda la historia. Para hablar de algo, siempre lo he dicho, hay que vivirlo, hay que conocerlo, hay que hablar con las personas. En la categoría internacional se premia a Stephanie Bates por el reportaje de La Coca al Futuro, por sus testimonios, por la variedad de fuentes y por los lugares a los que ha tenido acceso. De este lado, Putumayo. De ese lado, cruzando el río, ya es Cauca. Vamos a mostrarles lo que están haciendo en Piamonte y qué están haciendo para recuperar esas tierras y esos suelos de Colombia. El Cauca, el departamento de La Cauca, ha sido una zona desde hace muchísimo tiempo dominada por los grupos armados ilegales, precisamente para los cultivos de coca. Llegar ahí no es fácil. Muchísima gente me decía, no vayas, no te atrevas, te van a secuestrar, te van a quitar los equipos. Pero pues poco a poco fui hablando con la gente, me dieron confianza, entramos, conocimos. La clave para transmitir la veracidad de los lugares a donde uno va, para mí siempre es la población civil. Tratar de hablar con todas las personas que están alrededor, conocer la realidad. ¿Qué piensan ustedes como comunidad de Embera, acá en Piamonte, que hay tanto cultivo, sobre el cultivo de hoja de coca, pero para lo que es el narcotráfico y para la hoja que se convierte en cocaína? Pues yo creo que todos deberíamos como que pensar, ¿no? Ya que cuando nosotros sembramos la coca para un fin no bueno, pues no solo nos afectamos a nosotros, sino que afectamos a las personas a nuestro alrededor. Los riesgos y peligros que tocar este tema puede llevar a un periodista, creo que son altos. Estamos dándole a conocer al mundo que la coca no está sirviendo. ¿Quiénes son los que se financian de la coca? Los grupos armados ilegales. José, ¿a dónde vamos en este momento? Hola señorita, buenos días. Pues yo le comento, estamos acá de correría. Vamos a ir a mirar las afectaciones que se presentan en el bosque primario andino-amazónico, municipio de Piamonte. En estos lugares es difícil cargar cámaras y el celular para mí ha sido una herramienta fácil, rápida y sencilla de cargar. Uno por agilidad y dos por seguridad. ¿Por qué por seguridad? Un celular es más fácil de camuflar. Bueno, el reconocimiento, el premio Moyo Innova para mí es muy importante porque es un premio obviamente internacional. Eso muestra que el trabajo que estamos realizando no se está quedando solamente en Colombia, sino se está visibilizando internacionalmente que al fin y al cabo es lo que queremos mostrar.